Lo hemos iniciado desde hace ya casi seis años atrás, cada vacaciones felices, empezamos los primeros días de julio y concluimos el primer día de agosto. Y en ese transcurso les damos las clases a los niños, les damos asesorías escolares, regularizaciones, inglés, manualidades, actividades deportivas, ya sea Taiwondo, clínicas de fútbol. Y se lo hacemos de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde, incluso en las tardes hacemos tardes de juegos de mesa y de deporte para los niños que puedan volver por la tarde. Todo el mes suspendemos las clases que les damos a las señoras normales ese mes y nos dedicamos a los niños y a los jóvenes. En el ciclo escolar nosotros sí tenemos bastante porque siempre como nos dedicamos más bien a los niños y a los jóvenes en la institución civil en la que trabajo, que es de iJuven. Entonces sí tenemos muchos niños y jóvenes. En el día aquí, en el transcurso del día se maneja de 80, 50 niños que vienen, ya hace las tareas o algunos talleres porque siempre tenemos algo para ellos. Pero cuando vienen vacaciones se disparan, ya son 200 niños, 250, 180, son bastantes que tenemos a diaria.